saludos bueno aquí vamos a resolver otro problema de vectores y va a ser una demostración la secuencia va a ser lo siguiente voy a vamos a leer el problema explicarlo es decir una breve introducción al problema luego vamos a pasar a una parte gráfica que la parte gráfica no es una demostración pero si nos ayuda a visualizar el problema entonces vamos a verlo así voy a explicar el problema las notaciones que estamos haciendo paso allá y después paso a la parte gráfica y después me vuelvo a continuar con la con la demostración bueno entonces vamos a ver vamos a leer el problema dice demuestre que si la suma y la diferencia entre dos vectores cualesquiera son perpendiculares entonces los vectores tienen igual magnitud pero además nos indica que debemos debemos suponer que los vectores no son nulos entonces lo que quiero es que dado dos vectores su suma y su diferencia sean perpendiculares entonces vamos a denotar esos vectores con a y b en negritas y así sus magnitudes las denotamos con a y b en letras normales entonces la suma y la diferencia la denotamos con s y b y va a ser esto ese va a ser a más b y de la diferencia a menos b entonces dicho todo esto que acá vamos a empezar a decir aquí este problema se puede especificar de esta manera aquí el problema se reduce formalmente digo en el tamaño de símbolos que estamos utilizando se reduce a lo siguiente demuestre que s perpendicular a d implica que a es igual a b voy a leer con el significado de los símbolos entonces demuestre que la suma de dos vectores perpendicular a la diferencia de los dos vectores implica que las magnitudes de esos vectores son iguales está bien ok vamos ahora a la parte gráfica que les dijo donde vamos a mostrar unos vectores arbitrarios por ahí y después retornamos la parte formal a partir de acá vamos a verla entonces digamos que estos son dos vectores cualquiera fíjense que aquí no hemos restringido su tamaño y su orientación tampoco tiene nada en particular bueno aquí vemos que los vectores cuando queremos saber el ángulo entre ellos hacemos coincidir sus orígenes y este sería el ángulo de acá aquí no le he colocado nombre porque eso es irrelevante eso es independiente del ángulo que forman a y b y el tamaño por ahora como no he concluido la demostración aunque los tamaños de a y b sean distintos ok una vez hecho esto la suma de a más b cómo se hace bueno lo recordamos colocamos el vector a a continuación el vector b y el vector que va desde el origen de a hasta la fecha de b es justamente la suma para la diferencia que vamos a hacer vamos a sumar a no con b sino con menos b entonces aquí está b a continuación de a coloco menos b y otra vez tras un vector que va desde el origen de a hasta la flecha de menos b y este vector aquí sería a más menos b o lo que es equivalente decir que de igual a a menos b aquí está esto este par de de figuras las puedo convertir las puedo convertir en una sola y saca aquí tengo la suma a más de y de esta parte es importante notar de que fíjense cuando yo he combinado este par de de figuras en una sola me doy cuenta de que bueno como este es b y este es menos b entonces me doy cuenta de que hay un vamos podemos pensar lo primero así como un segmento de recta que va desde la fecha de s hasta la fecha de b sí y en el punto medio está porque tiene que ser el punto medio bueno porque este vector menos b y este b tiene igual magnitud entonces eso es lo que quiero que quede así para él lo que voy a hacer a continuación y que va a ser bueno yo voy a mantener los tamaños de s y los tamaños de b tal como está acá pero ahora voy a orientar de ese pero para que forme un ángulo de 90 grados con ese y con esto que le acabo de decir sobre la disposición de b de menos b y de a con las flechas de s y menos s entonces trazo los segmentos entonces vamos a ver cómo es eso ok aquí he dibujado dos vectores que van a dar la suma de entre dos vectores cualesquiera y aquí la diferencia pero he impuesto la condición de que ese sea perpendicular a d entonces lo que vemos acá en general desde aquí desde la fecha de s hasta la fecha de b no puedo trazar un segmento solo lo voy a trazar solamente para mostrar el efecto vamos a verlo si aquí vemos un segmento que va desde la flecha esta hasta la fecha esta en el punto medio de este segmento entre los extremos de este segmento va a estar el origen de b y de menos b vamos a verlo lo que aquí están los vectores de terminando en la fecha de s y menos ve terminando en la fecha desde el origen no se logra ver pero estaría en el punto medio porque los vectores tienen igual magnitud ahora lo que voy a mostrar es el vector a que va desde el origen de el origen común entre s y b hasta el origen común entre b y menos b vamos a verlo aquí lo tenemos entonces aquí está a b y s y está claro que esto realmente la suma porque bueno aquí está el vector a aquí está el vector b a continuación del vector a y la suma está como siempre la tenemos que hacer y por acá va a estar a el vector menos b y aquí está la diferencia nos damos cuenta de la similitud entre los tamaños de a y de b por no decir la igualdad esto no es una demostración sino que con esto nos puede ayudar a visualizar el problema vamos a hacer ahora la parte matemática la parte formal vamos a verla lo que habíamos quedado en que el problema se reducía esto aparte de acá ok entonces vamos a trabajar con la condición impuesta que esta parte de acá la tal es lograr esta implicación está bien entonces ese es perpendicular a de aquí está esto significa otra forma de escribir esto es que el ángulo entre s y de sp medios ok como el ángulo entre 6 de sp medios esta condición implica que el producto escalar entre s y b es igual a cero porque bueno recordamos pues la definición del producto escalar cuál es bueno si tengo ese punto de voy a tener módulo de s aquí está por módulo de b aquí está por el coseno que forma ese con de que estamos diciendo que es medios y como sabemos el consejo del primer que digo a cero ahora voy a escribir este paciente un poco más entonces lo primero es que la suma de los vectores es perpendicular a a la diferencia entre esto implica lo que vamos a ver que ese punto de es igual a cero y esto implica lo siguiente yo tengo una expresión para ese y otra para ver aquí está ese es a más b y de a menos b y aquí está el punto también lo que he hecho ahora aquí es sustituir lo que teníamos por acá es igual a más b y d es igual a menos b ahí está y a partir de aquí lo que hago es establezco la distribución de este producto escalar entonces vemos acá a punto a aquí lo tengo a punto menos b entonces menos a punto b y ahora de puntuar aquí está y de punto menos b que es menos de punto b y esto según lo que estamos viendo por acá igual a hacer escribir esta parte escribir punto quiere esta parte y eso lo igual a cero luego le acerdo acá ahora recordamos que a punto a es a cuadrado, pero también que el producto escalar es conmutativo, es decir, b.a es igual a a.b, esto es lo que tenemos, y también que b.b es igual a b cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es sustituir estas expresiones en esta ecuación 1.33, y me queda entonces a.a, en lugar de a.a escribo a cuadrado, aquí dejo a.b tal cual, y lo sumo con lo que es b.a, pero yo estoy diciendo que b.a es a.b, aquí lo tengo, y ahora tengo menos b.b, que es b cuadrado, entonces tengo esto, menos b cuadrado, y fíjense que aquí tengo esta cantidad y esta cantidad, una es el negativo de la otra, que cuando lo asumo me da cero, entonces me queda solamente que sobrevive a cuadrado menos b cuadrado, aquí está, y esto implica entonces que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado. Extrayendo la raíz cuadrada obtengo esta parte de acá. Y ahora, aquí hay que estar, en general, si las cantidades son positivas no tenemos problemas, pero en general, la raíz cuadrada de un número cuadrado es el valor absoluto de este número. Entonces, raíz cuadrada de a cuadrado es valor absoluto de a, raíz cuadrada de b cuadrado es valor absoluto de b. Pero, ¿qué son a y b? Bueno, a y b son magnitudes de vectores. Esto significa que tanto a como b van a ser mayores o a lo sumo iguales a cero. Pero, nosotros además impusimos que esto no va a ser igual a cero, las magnitudes, son vectores no nulos. Así que bueno, hasta pudiéramos quitar esta parte de acá. Esto lo que me está diciendo es que a y b son positivas, y entonces el valor absoluto de las cantidades positivas coinciden con la cantidad. Entonces, el valor absoluto de a, en este caso, va a ser igual a b. Y, esta letra, este símbolo se lege y valor absoluto de b va a ser igual a b, por esta parte de acá. Por eso descartamos cualquier otra solución. Entonces, la ecuación 31, 1,35, perdón, que está acá, se escribe o implica lo siguiente, que a va a ser igual a b. Y fíjense que obtuvimos el resultado que queríamos. Hemos hecho la demostración de que s, perpendicular a b, implica que a es igual a b. Es decir, hemos demostrado que la suma de dos vectores, perpendicular a su diferencia, implica que la magnitud de esos vectores van a ser iguales. Y esto es justamente lo que queríamos demostrar. Ok. Eso es todo lo que tengo para este video. Les digo que voy a subir otro video con otro problema resuelto. Estén atentos. Los invito a que los vean y que los vean más de una vez si hace falta. Y que hagan los comentarios que pudieran tener o las preguntas. Y yo con gusto las respondo. Entonces, bueno, hasta aquí queda este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.